Estamos a principios del siglo III antes de Cristo y el prestigio militar de los sucesores griegos ha alcanzado su cénit en la persona de Pirro, rey de Epiro. Pero el incipiente estado de Roma está intentando asegurar su supremacía en suelo itálico. Las dos culturas están a punto de chocar, en Asculo, hacia el sureste de Italia. Tras un día de enfrentamientos en los bosques y colinas sin que nada se decida, Pirro maniobra para encontrarse cara a cara con los romanos en una batalla que debe vencer. Elefantes y falanges contra las legiones de Roma. ¿Podrán los romanos mantener su posición contra las mejores fuerzas de Grecia? ¿O se desmoronarán y huirán? ¡Asteros! 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 ¡Unidades! ¡Unidades! ¡Paso ligero! ¡Princeps! Unidades, moveos, a prisa, venga Unidades, moveos, venga, venga ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los dioses han infundido el miedo en el general enemigo. Está huyendo como una rata, cobarde. Los dioses han infundido el miedo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Suscríbete! ¡A la carga! ¡Unidades! ¡Suscríbete! ¡A la carga! ¡Princes! ¡Ataque! Tu general ha desperdiciado su vida y ahora es pasto de los gusanos. Sus hombres muy pronto serán carroña. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!